Amigos de Nuevo León, vamos saliendo de la refinería. Aquí estamos en la refinería Ingeniero Héctor Lara Sosa, mejor conocida como la refinería de Cadereyta. Tuvimos una reunión con el subdirector de la Ciudad de México, con el gerente aquí de la refinería y con más autoridades de la refinería aquí en Pemex Cadereyta y les tenemos muy buenas noticias. Nos acaban de entregar una información de las inversiones que la refinería va a hacer en lo que resta del año y el año 2022. Lo que yo tanto les he llamado filtros, aquí ya vienen con nombre técnico. La refinería va a invertir 1.570 millones de pesos en el cuidado del medio ambiente. Se trata de reparación de procesos, la creación de una caldera, la creación de una tratadora de gases U600, hidro-sulfuradora de destilados y gases, de sulfuradora de gasolinas catalíticas, plantas de procesos y servicios de turbogeneradores y calderas. Lo que siempre les dije, que la refinería podía recuperar y reducir azufre y otras emisiones, hoy la buena noticia es que lo van a hacer. Estamos muy contentos de que nos mostraron que estos meses han logrado recuperar 93.68% de la emisión de azufre. Y esto es muy importante, porque estamos demostrando que si todos somos parte del problema, todos seremos parte de la solución. El gobierno del estado hará lo propio. Vamos a adquirir nuevas unidades, sacar las viejitas, las chatarra, y meter unidades de gas y eléctricas para bajar la contaminación. La refinería va a invertir 1.500 millones para seguir bajando las emisiones que llegan a la ciudad de Monterrey. Y ahora falta la industria, faltan las pedreras, faltamos los ciudadanos. Todos tenemos que colaborar para lograr el mejor aire posible. Me voy con muy buen sabor de boca. Todos saben, la última vez no me fue muy bien. Pero ahora como gobernador, tuvimos una reunión de dos horas muy productiva, muchos datos, mucha información. La refinería no solamente se va a meter al tema del aire, también a la trata de agua, también a la reforestación, y todo eso era mi responsabilidad comunicarlo. La refinería hará su parte buscando cuidar el medio ambiente. Y yo a nombre de Nuevo León, que hoy lo represento, un mensaje a la refinería y a Pemex. Muchas gracias, no escatimen, sigan invirtiendo en los filtros, en las calderas, en las reparaciones, en los procesos, en los catalizadores, con tal de recuperar y reducir el azufre y otras partículas. Nos vemos pronto. Buenas tardes.